Bienvenidos a un video de Project Slayer Donde el día de hoy vamos a estar canjeando Un nuevo código que acaba de llegar al juego Que técnicamente es el más grande hasta el momento Vamos a canjearlo Pero antes te invito a que le hagas tu pulgar arriba A este video y te suscribas porque voy a hacer Un directo gastándome miles de robots Hasta conseguir la camada Pero bueno, vamos directamente a lo que es el código Vamos a abrir el menú Vamos a ir a lo que es el librito Y vamos a ir aquí al apartado de códigos Y vamos a escribir el código que va a estar apareciendo Aquí en pantalla en el apartado Donde se canjean códigos O aquí al ladito del video para que lo puedas ver con mejor calidad Escribilo tal cual Y este código nació en base a los 100.000 likes En este juego Y solamente va a estar disponible hasta el día de mañana Porque lo acaban de abrir hace un par de horas Normalmente creo que le quedarían aproximadamente 20 horas A partir de que estoy subiendo este video Así que pues bueno, vamos a canjear lo que es el código A ver que es lo que este nos da Y como puedes ver Hemos canjeado el código Me han dado 2.000 de experiencia 75 spins de clans Y 35 artes de demonio Ok, te explico esto En primer lugar este código es buenísimo Porque te puede ayudar a subir de nivel De hecho aquí yo subí un nivel Y créeme que si tú estás a un nivel inicial Te puede ayudar a subir dos o tres niveles Ahora, las spins Ahora, nos dio dos tipos de spins Las spins normales son las de spins Las cuales nosotros podemos cambiar por nuestros clanes Actualmente yo pertenezco al clan Tomioka Pero los que son de arte del demonio Son en un lugar especial Y con lugar especial me refiero A esta cueva que hay en el juego De hecho está como quien dice aquí A los inicios Vienes por aquí Te metes, te metes Y vamos a caminar directamente Hasta llegar con este pana Que está por aquí Y lo vamos a canjear En mi caso Como yo no soy demonio No me sale nada más Pero ahí tengo yo 35 spins En el dado caso Que yo quiera canjearlo Cuando sea demonio Y técnicamente Eso ha sido todo gente Los espero próximamente En nuevos videos de este juego Nos vemos en el próximo video ¡Pimpollos!